Un poquito me introduzco Tú, 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 tú Esa carita tan sexual Que a mí, que a mí Me provoca besar Desconecta Este mundo Ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos Están diciendo, mi amor Que a mí esa boquita Que solo me traiga Cuevo, cuerpo Cuevo, cuerpo Solo me grabé Cuevo, cuerpo Cuevo ¡Cuevo, cuerpo! ¡Cuevo, Def, Israel! ¡Cuevo, Def! ¡Cuevo, Def! ¡Adiós, Def, Israel! Solo me abre ¡Cuevo, Def! Es una humona y su cuerpo todo se limona Pero es que me importa si tú ves que me asegurona Dale mulata, esto es entre tu hijo y aumento la mata Solo te preocupes, es que no vas a matar nada Es como la lección de la playa, no me hagas la entidad Mamá no digas nada y sube la saga Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Cuevo, cuerpo, cuerpo, solo deja que hable Cuevo, cuerpo, cuerpo, solo deja que hable Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No deja una morada, que indica y una morada. No deja la mamá la alura, que tú te quieres ser pura. Mamita, aquí lo que hay ahí, sale el polvo. un rito baja, un rito baila y pam, pam, pam eso es solo, la playa, dale un ya, ya, ya mamá no digas nada, y sube la saga no digas nada, deja que no fuera todo y sigan la boba ah, como antes estamos en ninguno y deja que la busca dentro de ti sale ah, dentro de ti sale ah, si yo no sigan nada, más bien, digas nada deja que no fuera todo y sigan la boba ah, veamos más lejos, la vida que te queda buscando donde te salga, ya, ya Y solo deja que hable tu cuerpo Cuerpo, cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Cuerpo, cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Es un burro, man Jean Carlos Esto para toda la mujer Que le gusta disfrutar Es un burro, un burro, un burro